En las últimas semanas he estado reflexionando sobre la oposición que le hemos hecho al gobierno de Gustavo Petro. Hay sentimientos encontrados. Por una parte, creo que esa oposición radical, que fijó sin ambigüedades una postura muy crítica y de confrontación contra el gobierno, fue una de las grandes causantes de la victoria electoral del 29 de octubre en las ciudades y departamentos más importantes del país. El momento aquel álgido de mucho temor e incertidumbre necesitaba de ese tipo de oposición. No obstante, esa visceralidad nos pasó factura a muchos, nos envileció, nos creó enemistades y odios muy difíciles de borrar. Lo peor de todo, alimentó aún más una peligrosísima polarización en un país que para progresar necesita de todo lo contrario. Se ganaron las elecciones regionales, sí, pero el costo en la victoria fue muy alto. Ahora bien, la resaca la victoria del 29 de octubre es pasado. La batalla política no espera y ya gira en torno a las elecciones de 2026, la fecha en la que este país debe determinar si se queda con la oferta socialista de Petro o no. ¿Debe entonces continuar la oposición del año pasado, que aunque Costosa tuvo un desenlace positivo? Mi respuesta es no. Procedo a explicarlo. En primer lugar, no creo que esa estrategia logre en 2026 el mismo resultado. La gente está muy cansada, aburrida, triste y agotada. Se palpa en la calle, en los chats y en las redes sociales. La entrada de gobernantes que uno podría catalogar de moderados en medio de los extremos que mandan hoy en el debate público. Carlos Fernando Galá, Alejandro Ede y Fico Gutiérrez, nos marca un momento muy distinto que se ha de saber interpretar para determinar qué tipo de oposición es la que se necesita en este momento. En segundo lugar, la oposición ha de tener un sentido de la responsabilidad para con el país. La visceralidad que hemos empleado con frecuencia en nuestras opiniones es un caldo de cultivo explosivo para el futuro. En vez de encontrar una solución, lo que estamos haciendo es crear un problema de marca mayor y del que nos va a resultar imposible salir. En tercer lugar, nos hemos vuelto predecibles para el gobierno. Ya saben cuándo y cómo respondernos. No existe un factor sorpresa, algo que los descoloque. Los ataques se volvieron paisaje y en muchos de estos, es el propio gobierno el que nos ha puesto en el suelo para movernos de un tema al otro a su antojo. Por estar mirando los árboles nos estamos perdiendo de lo que está pasando en el bosque. A mi juicio, la oposición debe pasar a ser una de propuestas. El modelo de ataque y crítica genera viralidad, es cierto, pero nos va empequeñeciendo y embruteciendo. Solo hay que ver cómo nos quedamos días opinando sobre temas insignificantes y bailando a la razón de las bodegas del gobierno. Discutimos sobre nimiedades y no estamos ofreciendo caminos y alternativas a lo que plantea este gobierno. Por ejemplo, criticamos las reformas pero no mostramos alternativas. Las discusiones que deberíamos estar dando las estamos dejando de lado. Nos hemos vuelto paisaje para muchos que nos ven y escuchan. La coyuntura exige hoy que comencemos a articular una oposición de ideas y de propuestas. La gente quiere ver el modelo político, económico y social que ofrecemos. Este gobierno que necesita la pelea para sobrevivir comenzará a hacer aguas frente a una oposición que proponga. Que esté preparada, que no le juegue a la confrontación a las que nos invita. Los políticos por su parte también han de avanzar hacia ello. Si queremos repetir en 2026 lo que vivimos el 24 de octubre, debemos cambiar el chip. No será fácil, pero es necesario. Interesante saber qué piensan ustedes.